Sí, agradecer desde ya la presencia del Instituto Belgrano acá en el Consejo Deliberante. Ellos son permanentes asesores de la institución. Venimos trabajando ya hace muchos años en lo que es la reivindicación de los valores del pueblo jujeño, la reivindicación de su historia. Hemos conmemorado hechos importantísimos. Tenemos una tradición desde el 2015 de conmemorar la caminata del General Belgrano el 24 de mayo hacia la catedral de la ciudad para hacer venerir la bandera junto al varón de Holberg. Y la idea es justamente no dejar pasar desapercibido estos días, estos días patrios tan importantes. Y desde ya acá el Consejo Deliberante, la sucesión de lo que era el cabildo de aquella época, acompañando al Instituto Belgrano y en este caso recibiendo una bandera nacional de nuestra libertad civil para el salón de actos del Consejo Deliberante. Así que desde ya muy agradecido a su presidente, a Joaquín Carrillo y a los miembros que han acompañado hoy del Instituto Belgrano, particularmente a Pedro Vecín, a Chuncho Medina y por supuesto al arquitecto Luis Greni, quien siempre nos ilustra con su conocimiento de la historia jujeña y de la historia argentina. Así que muy agradecidos y a comprometerse a seguir trabajando en conjunto. Seguramente esta pandemia pasará y podremos volver a recorrer las calles de la ciudad recordando cada uno de los hitos históricos que se dio en esos espacios. Concejal Matías Domínguez, ¿acaban de recibir donación de una bandera para el salón de sesiones? Sí, se ha acercado el Instituto Belgrano con sus autoridades al Consejo Deliberante y han donado una bandera de libertad civil, una bandera importante, un hito de lo que ha sido la lucha en el pueblo argentino, de lo que Belgrano ha promulgado en su vida para Jujuy, para la Argentina. Nos parece que es muy importante porque como pueblo belgraneano que somos, somos el reflejo de hoy en el Consejo Deliberante, somos el reflejo de lo que en definitiva Belgrano siempre pedía, la pluralidad de voces, el respeto a los derechos civiles, individuales y la construcción política en pos de un Jujuy mucho mejor y de una vida comunitaria digna, ¿no es cierto? Nos encontramos con el presidente Instituto Belgrano aquí haciendo entrega de una bandera a autoridades del Consejo Deliberante. Sí, bueno, en este día especial, que es el 22 de mayo, donde Belgrano va a hacer jurar por primera vez acá en Jujuy y por segunda vez, fidelidad a la Asamblea del año 13. En este día, llama a los clérigos, al cabildante, al pueblo en general, a jurar fidelidad a la Asamblea del año 13, que es la que propone todos los derechos civiles para la población que era del Virreinato de la América del Sur. El 25 de mayo, Belgrano, por primera vez en el 12, va a entregar una bandera que la va a hacer bendecir y jurar acá en Jujuy, donde es una bandera blanca y celeste que es de soberanía y es militar. Un año después, después de haber ganado la batalla de Tucumán y de Salta, va a reconquistar Jujuy el 21 de marzo y va a entregar la bandera nacional de nuestra libertad civil. Esta bandera, con otro propósito, donde ya ha derrotado en Salta a la monarquía absolutista y ahora propone un Estado de Derecho. Entonces, entrega la bandera nacional de los derechos civiles, donde el ciudadano, ahora en este Estado de Derecho, deja de ser súbditos y, por lo tanto, empieza a tener otra visión de país, de fundación de país. Ahora, para fundar esta patria y defender nuestros derechos, tenemos que conocer los derechos y poderlos defender. Así que, en esta semana de mayo, para nosotros es importantísima, porque arranca el 22 con jurar, defender estos derechos civiles y termina tanto jurando una bandera, primero en el año 12, de defender esta patria, y en el 13, de reconquistar los derechos ciudadanos.